Hola jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase de español sexto grado del 4 de mayo. Comencemos. Actividad para iniciar bien el día. Escribe en tu cuaderno el refrán que se infiere con las siguientes imágenes. ¿Sí? Ya ustedes han trabajado durante todo su ciclo de primaria, porque desde primero se empieza a ver un poquito lo que son refranes. ¿Sí? Ya conocen varios y ahora se trata de que con estas imágenes puedan formar el texto de este refrán. Yo creo que está fácil. A ver, inténtenlo. ¿Qué dice? Ya lo lograron, ya lo escribieron. Acuérdense que tienen que ser una letra bien hecha, sin faltas de ortografía. Vean muy bien lo que están escribiendo. Suriel, ¿ya lo lograste? Ivana, ¿qué te parece? ¿Estará muy difícil, Brittany? María, ¿ya andas por ahí? Abdiel, ¿cómo veis este ejercicio? Espero que les guste. Bien, vamos a continuar. Ya me mandarán qué fue lo que se les ocurrió del refrán. Bien, tenemos aquí dos textos, uno muy cortito, uno más largo. Vamos a ver qué es. Dice, Luis le dijo a su mamá que la quería mucho. Y en el segundo texto dice, Entonces, este pequeño fruto de su vientre, aire tomó un poco, y cual si fueran caricias, dejó salir una a una cada palabra, para que su madre las recibiera y de él se enterara cuánto la quería. ¿Quieren decir lo mismo los dos párrafos? ¿Ustedes qué opinan? Alexis, ¿qué me puedes decir? Danae, ¿quieren decir lo mismo? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí vale? Bien, ahora, entonces, ¿son iguales? No, ¿verdad? No son iguales, pero sí quieren decir lo mismo. ¿Cómo ves, Vale Borrego? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Uno es una oración muy literal, donde le dice a la mamá que la quiere mucho. Y está bien. Pero en el segundo párrafo, tenemos algo más bonito, más expresivo, más hermoso. ¿Sí? En este fragmento, el autor está utilizando lenguaje figurado, ¿sí? Para embellecer el texto, lo que le quiere decir a su mamá, para que su mamá se emocione más. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué más tenemos. Para enriquecer un texto, los escritores usan diferentes recursos literarios. Ustedes ya conocen la metáfora y la comparación, que es lo que más se maneja dentro de nuestros aprendizajes esperados. Y la metáfora consiste en atribuir propiedades o características de un ser u objeto a otro. Por ejemplo, su cabellera de oro. ¿Sí? Aquí vemos cómo pasamos características de un objeto a otro. Comparación. Relación a dos elementos que guardan una relación entre sí. Esta piel tan blanca como la nieve. Ese es un ejemplo. Este es un poquito más fácil de identificar, porque generalmente va a tener la palabra como. Se parece a. ¿Sí? Entonces, ustedes ya podrán identificar más fácil la comparación. Bien. Luego tenemos un nuevo lenguaje figurado, que se llama hipérbato. ¿Sí? Que es el cambio del orden lógico gramatical. Triste se le ve su mirada. Como que sí está un poquito desacomodada, se podría decir, pero realmente no. Esa es la característica del hipérbato. ¿Sí? Quizás en una forma más tradicional sería. Su mirada se le ve triste. Pero se escucha más bonito. Triste se le ve su mirada. Veamos cuál otro tenemos. La prosopopeya o personificación. Es cuando un animal u objeto adquiere propiedades humanas. Por ejemplo, las flores susurraban entre sí. ¿A poco las flores pueden susurrar? No, ¿verdad? Susurrar se refiere a cuando alguien habla en voz muy bajita, así como en secreto. Pero este efecto lo pueden... Se les puede ver a las flores cuando hay viento y se mueven. Ahí es donde se puede decir que las flores susurraban. El epíteto consiste en añadir adjetivos que caracterizan al sustantivo para enfatizar algo. Sus palabras lastiman cual filosa espada. Este es un ejemplo, ¿sí? Y aquí el adjetivo, ¿cuál es? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el adjetivo? Yo digo que es filosa. Y el sustantivo, ¿se acuerdan qué es el sustantivo? Es la persona, cosa u animal de la cual estamos hablando. ¿Sí? Entonces, aquí el adjetivo filosa está enfatizando la característica del sustantivo, que en este caso es espada. Bien. Luego dice la paradoja. Es la unión de ideas contrarias. Como por ejemplo, esos enormes ojitos. O sea, primero estamos hablando de algo muy grande, y luego nos vamos a un diminutivo. Esa es una paradoja. Veamos qué más tenemos. El estribillo es la parte que se repite al final de cada estrofa. Si quieres ser feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Nuestro estribillo son las dos oraciones que están en azul. Bien. Veamos cuál otra tenemos. El paralelismo. La repetición de ideas con diferentes expresiones. A los árboles altos los lleva el viento. A los enamorados, el pensamiento. Entonces, son repetición de ideas, pero con una forma diferente. Bien. Reiteración o anáfora. Es la repetición de una palabra o conjunto de palabras al comienzo de un verso. Te quiero porque me esperas, porque me escuchas, porque me mimas. ¿Cuál es la repetición de palabras? Porque me. Porque me y porque me. Esa es una reiteración o anáfora. Bien. Ahora te voy a pedir que, por favor, en tu cuaderno escribas un párrafo de alguno de los poemas que investigaste e identifiques qué recursos utilizó el autor y anótalos. Quizás puedas hacerlo por verso. En cada verso trata de ver qué tipo de lenguaje figurado se está utilizando de los que ya vimos. No va a ser muy fácil, pero estoy segura de que lo vas a lograr. Los más comunes son, como te había comentado, metáfora y comparación. Quizás eso no te cueste tanto trabajo identificarlos. Bien. Eso lo vas a escribir en tu cuaderno. Y solo de un párrafo. Sí. Bien. Ahora, la tarea. Vas a contestar, por favor, la página 77 de tu libro de tareas. A ver qué otra información vas a localizar para reforzar el tema que estamos viendo. Luego, vas a buscar dos ejemplos de cada uno de los recursos literarios que se analizaron y los anotarás en el cuaderno. Sí. Para que vayamos haciendo esas comparaciones y logremos identificar un poquito mejor todos estos recursos literarios que nos están presentando. Y también te voy a pedir que, por favor, realices las actividades de las páginas 146 y 147 del libro Logros Español. Con esto, podemos dar por terminada la clase. Y te voy a pedir que, por favor, anotes los conceptos en tu cuaderno para que los tengas a la mano y los puedas accesar en el momento en que lo necesites. Es más rápido que volver a entrar al video y vuelvas a verlo todo. Ya lo tienes más accesible en tu cuaderno de notas. Por favor, ten mucho cuidado a la hora de escribir. Respeta comas, puntos, acentos, la ortografía de cada una de las palabras que estás anotando. Sobre todo, cuando haces una copia, fíjate muy bien cómo tienes anotado para que no cometas errores ortográficos. Bien. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Esta fue nuestra clase de sexto grado español del 4 de mayo del 2020. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Los extraño mucho. Y espero que hayan pasado un feliz día de niño. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!